Una maceta de Nochebuenas fue robada por dos hombres en Guanajuato capital. A través de un video de una cámara de seguridad en la Sopeña, frente al museo iconográfico, se observa como uno de los hombres toma la maceta, baja la escalera que conduce a la calle subterránea y desaparece. El pasado 16 de diciembre se colocaron las primeras 8 de las 12 macetas con Nochebuenas en el barandal de la escalera que conduce a la subterránea. Tras el robo, usuarios de redes sociales mostraron su indignación y piden identificarlos.